Israel celebra el Día de la Independencia con barbacoas y homenajes a soldados israelíes. Esta conmemoración marca 71 años del nacimiento del Estado, cuando se declaró el fin del mandato británico y la creación del país que dividió la Palestina histórica. Hoy Jerusalén ha amanecido tranquila, con las calles vacías después de una noche de celebración, tras dejar atrás el Día del Recuerdo a los caídos y víctimas del terrorismo. El día de hoy contó además con un homenaje a 120 soldados destacados del ejército, un evento en el que participaron el primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Rubén Rivlin. Israel conmemora este año su creación pocos días después de la peor escalada militar con las milicias de Gaza desde 2014, un nuevo pico de violencia que terminó con una tregua tácita que ninguna parte reconoció oficialmente.